Cris bandido. Cris, Cris, ¿qué se llama tu perrito? Beethoven. Beethoven se llama tu perrito, ¿y cuál es? Ella es de la Dianita, ¿no ve? ¿Y de vos cuál es? De vos es aquello, aquel. Mamá. No, no. ¿No quieres que toque? No. Míos, ¿no ve? ¿Es de mí? Sí. De vos es de vos es tu bebé. Acariciarle, pues, en tu bebé. Cris y el Beethoven. ¿Qué es? ¿Qué es el Beethoven? ¡Ah! ¡El Beethoven! ¡Ah! 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 ¡Ah!